Bueno, nueve, quince minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario de geopolítica de Víctor Villanueva. Vamos a la geopolítica local. Bájela y deje al. Sí, 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 sí. Vamos a la geopolítica local, señores. El día de hoy inician los debates de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGEL, iniciando dentro de otros por espacio de una hora con los candidatos a senadores y ahí se verán de tú a tú, cara a cara, Guillermo Moreno y Omar Fernández por los distintos bloques de partidos que les representan. Es un gran escenario en donde ambos se podrán poner en relieve el contexto de ambos, aunque hay que esperar a que se desarrolle el debate propio y comentar el día de mañana. Yo sé que el contexto de cada uno de ellos como candidatos está bastante delimitado. Omar Fernández ha sustentado sus aspiraciones a la senaduría del Distrito Nacional como un sentimiento del colectivo. Todo el mundo afianza esa candidatura. De hecho, en las propias mediciones de trabajo, el 35% de los que se identifican como PRMistas tiene decidido que votará por Omar Fernández. La diferencia entre ambos sigue siendo de más de dos dígitos. En términos de posicionamiento de intención de votos y de popularidad, Omar Fernández es la segunda figura de posicionamiento de popularidad de todo el Distrito Nacional, solo superado por Carolina Mejía, que tiene la alcaldía detrás y medio gobierno de la gente de su papá. y Alfredo Pacheco, que tiene la Cámara de Diputados también detrás y otras posiciones en el gobierno. Y él, sin ningún tipo de cartera gubernamental, tiene posicionado la segunda posición en términos de simpatía en el electorado del Distrito Nacional. Pero también, su campaña ha sido sustentada sobre planteamientos, propuestas, aquí lo hemos discutido con él, versus lo que es ese manto de Leopanto Leonino, que detrás del señor Moreno, que se ha afianzado el presidente de la República en colocar ahí como un empecinamiento más. Como cuando se empecinó con Eduardo Estrella en la presidencia del Senado. Y hay cosas que uno se entera detrás de los corredillos, de los escenarios, y que realmente llaman mucho a la atención. Como es el hecho de que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene entre ceja y ceja, que sea Guillermo Moreno el que le ponga la banda presidencial. Como que Guillermo va a ganar, o como ya está juramentado como presidente para los próximos cuatro años. Es decir, que después del metamensaje a toda la dirigencia del PRM, de que no importa, no se la jueguen por él, él hace lo que él le dé su deseo con quien sea, como lo hizo con Farideh Raful. Pues ahora, también el compromiso con este señor, que me imagino que algún otro sentido de atención le está dando hasta interpersonal, porque no hay otra explicación, que a esa cosa le entreguen la presidencia del Senado, la República Dominicana, a ver cómo eso lo puede asimilar el estatus quo político, empresarial y religioso del Distrito Nacional. Y sobre todo, cómo lo va a asimilar la propia dirigencia del PRM, que entonces tendrían que cargarse y tragarse a Guillermo Moreno, en este caso, si todo le sigue saliendo a pedir de boca, como cree el presidente, que son las cuestiones políticas. Pero bueno, vamos a ver ese debate y vamos a ver cómo va a quedar la cosa. La voz del pueblo se va a establecer en la provincia Santiago de los Caballeros, el día de hoy, a las 11 de la mañana, se estará desarrollando ese encuentro con la prensa de Santiago y del Cibao, y desde ahí se estarán esbozando elementos o un debate en función a lo que es la seguridad ciudadana. Ahí la gente misma irá a hablar sobre el problema de la seguridad y vamos a ver ahí cómo se va a definir esto, porque serán unas exposiciones bastantes medulares, que son lo que es el aspiracional de la gente y el gran corredero que tiene el gobierno con esto es que se le está doblegando el escenario mediático entre propaganda versus la voz del pueblo. Las mismas expresiones de la gente sobre los distintos problemas que se tienen en esta provincia. Pero miren, en cuanto a lo que tiene que ver con este debate suscitado por el senador Marcos Rubio, que señala en un artículo que el gobierno de la República Dominicana está recibiendo presiones por el gobierno del presidente Joe Biden de Estados Unidos para que acoja 3 millones de haitianos en nuestro país. Eso tiene altas implicaciones para todo el contexto, no solo de la política interna dominicana, sino también el contexto de la política interna de los Estados Unidos. Y creo que esto es algo que no sale de la chistorra. Esto es una reacción, es un llamamiento que tiene distintos trasfondos en el orden interno desde esta administración de gobierno. Desde hace tiempo, aquí se sabe, la doble agenda que tiene esta administración, que nadie entiende esa vaina, en función al tratamiento del tema haitiano. Todo el mundo sabe que el presidente de la República, el canciller de la República, y otros del mismo florero, tienen una posición meridiana con respecto a cómo interpretan a los dominicanos de otros rostros, como señaló y enarboló Luis Sabinader, en este caso, a los inmigrantes haitianos ilegales. Aquí siempre se hablaba que hay más de un millón de haitianos. Ya se entiende que son más de tres millones porque 900 mil y tanto, mientras estábamos cerrados, el presidente, el gobierno vendió un millón de visas casi a los haitianos con los dos países cerrados en medio de la pandemia. Pero resulta lo siguiente. Marcos Rubio hace estas declaraciones y sale de inmediato Wally Brewster, el ex embajador de los Estados Unidos en este país, que todos sabemos a qué se dedicó aquí. La agenda Wally Brewster tuvo dos características. Primero, mitigar el efecto de la sentencia 1673 del Tribunal Constitucional y en hacer un lobby como nunca, frontal y visceral, para que aquí se le diera nacionalidad a los haitianos ilegales. y desde ahí, ese señor no tuvo paro, ni el gobierno de entonces lo puso en su puesto y de esta figura trabajó como nadie para que República Dominicana fuera inclusive sancionada internacionalmente por la postura inquebrantable en función a esa sentencia de nuestra nacionalidad. pero el señor Wally no actuó solo. El señor Wally tuvo un contexto, un andamiaje político partidario en el país y es exactamente el actual presidente de la República. Es exactamente el actual canciller de la República e insisto, y la demás flora del mismo florero. pero ahí, esa figura, ese señor, que hasta se llevó a alguien que actuó de manera institucional, como Roberto Rosario Márquez, y promover desde Estados Unidos que le cancelaran su visa porque no le aceptó en su despacho la presión de que sí, que le dieran documentos, que le dieran la cédula a un conjunto de figuras de supuestos millones de dominicanos de origen haitiano, de dominicanos de otros rostros, y le cancelaron la visa por ser incólume frente a sus aberraciones en contra de nuestra soberanía. Pero resulta que no es solo el hecho de que él se empecinó con eso y como segundo tema, el tema relacionado a la normalización de la homosexualidad en la República Dominicana. ¿Cómo que aguantarle vainas hasta de irse de paseo por los colegios y las escuelas nuestras para enseñar a los niños que mamá y mamá y papá y papá es lo mismo que papá y mamá? No. Es que también desde este gobierno a ese que actuó en contra de la República Dominicana es nada más y nada menos que el lobista contratado que tiene este gobierno frente a la administración de Biden y como lobista de Luisa Binader porque este gobierno que lo tiene contratado no es otro tiene la doble moral de ser lobista de Haití y de República Dominicana en Washington DC al mismo tiempo y nosotros le pagamos este gobierno le paga y esa misma figura junto al que descubrimos la semana pasada el que fue director de los asuntos de derechos humanos Human Rights Watch esa figura esa figura junto con Wally son los que están promoviendo la defensa de nuestro país miren esos tres millones de personas está claro que vienen para acá y no es que vienen es que ya están aquí y no hay quien nos lo despinte porque estamos en manos imagínense ustedes de Wally Brewster y de Luis Abinader